Un momento a otro se amansa el barro, se esconde el viento Y el sosiego se hace lugar Con su piel de seda dispone tiendas para la espera De un abrupto revés del azar El barullo se echa como gigante en pie de guerra Y su fuerte suave no puede más Voy desordenado y pegando tumbos Y es que voy prendado de tu luz corazón Me llevas cautivo hasta el fin del mundo Tus ojos mi rumbo vía y tu amor, mi amor Con su tranco lento se va esfumando Serena calma para mitigar otro dolor Ha entregado el puesto a la anarquía y al desconcierto Agitando mi paz interior Se despierta el caos, sendero fresco, renueva sueños Agua de vertiente a la soledad Voy desordenado y pegando tumbos Y es que voy prendado de tu luz corazón Me llevas cautivo hasta el fin del mundo Me llevas cautivo hasta el fin del mundo Me llevas cautivo hasta el fin del mundo Tus ojos mi rumbo vida, y tu amor mi amor Tus ojos mi rumbo vida, y tu amor mi amor Y tu amor mi amor Suscríbete al canal